Mediante videoconferencia, la Comisión de Legislación de Trabajo de la Cámara de Diputados de la Nación realizó una reunión informativa con los representantes sindicales para comenzar a analizar una regulación del teletrabajo. La titular de la Comisión, Vanessa Silei, del Frente de Todos, consideró que hay mucho interés social para que se trate este tema. Solo en 2020 y en el marco de la pandemia ingresaron 17 proyectos de ley con el objetivo de regular el teletrabajo. Sobre las iniciativas presentadas aseguró que hay una coincidencia con los institutos a regular en el establecimiento de presupuestos legales mínimos y en delegar en las convenciones colectivas las particularidades de cada uno de los sectores. Hoy se confirmó otro caso positivo de coronavirus en Tucumán y se trata de un hombre que llegó en un ómnibus desde Buenos Aires la semana pasada. Los últimos positivos habían sido confirmados el pasado domingo cuando se dieron a conocer seis contagios y estas personas habían vuelto de Buenos Aires la semana anterior en un transporte de larga distancia. Según trascendió en horas de la mañana, el paciente 57 había viajado en el mismo colectivo con los contagiados mencionados anteriormente. Tras el hisopado al gobernador en Plaza Independencia hubo una conmoción en Casa de Gobierno por el caso del comisario principal Jorge Facciano, jefe del destacamiento policial de Casa de Gobierno, que se encontraba en horario laboral en la Guardia Policial cuando se desmayó. Inmediatamente se estableció el protocolo sanitario por coronavirus y fue trasladado al Hospital Centro de Salud donde le detectaron un cuadro de infección. Posteriormente se realizó un hisopado para detectar si se encuentra infectado de COVID-19 y hasta el momento se esperan los resultados.